Hola, ¿cómo están? Para el video de hoy voy a mostrarles algo que acaba de llegarme de Amazon. Son estas rejillas que las usamos para darle soporte a las plantas, especialmente las hydrenyas, o bueno, hortensia en español y los peonis. Usualmente cuando llueve o florecen, las flores se caen por el peso. Entonces es muy aconsejable ponerle estas rejillas porque le dan soporte a las ramas individualmente. No es como estas de tomates que son simplemente redondas. Esas tienen la ventaja de que tienen esta cuadrícula y se pueden poner las ramas a través de ellas de tal manera que le dan mayor soporte a las plantas. Cada una viene con tres varillas que se insertan de esta manera y se entierran de tal manera que le dan un buen soporte a cada planta. Vamos entonces a mirar cómo se van a ver en las hydrenyas. Las hydrenyas no se cortan completamente a la tierra en el invierno, por lo tanto las ramas todavía están ahí, es de donde salen las flores para el año siguiente. Los peonis hay que cortarlos completamente a tierra. Entonces no han salido todavía, pero es bueno tener listo esto porque una vez que caliente ellos van a empezar a crecer muy rápido y quizás no vaya a dar tiempo para luego acomodarlas en la rejilla. Así que vamos a pasar al jardín y ver cómo lo vamos a instalar. Bien, vamos a iniciar con esta hydrenya. Vamos a ver qué altura le podemos dar. Distribuimos de una manera uniforme estas varillas. Vamos a ver qué altura le podemos dar. Este año es posible que ellas vayan a crecer un poco más. Entonces tenemos que contar con ese crecimiento extra. Pero aquí van a quedar listas para que empiecen a intercalarse con la rejilla. Ok, yo creo que esta está lista. Vamos para la segunda. Esta tiene bastantes hojas saliéndole ya. Parece que hay algunas piedras en el fondo. Así que a algunos lados cuesta entrar. Perfecto, aquí ya tenemos entonces algunas que pueden ir buscando soporte. Vamos a poner esta para este lado. A medida que algunas de ellas vayan creciendo las podemos ir insertando de una forma mejor. Aquí vamos. Se puede insertar un poco inclinándola hacia adentro hacia la planta. No le va a hacer daño. Y de esa manera podemos asegurarnos que haya mejor cobertura a la planta en sí. Hay algunas que ya han crecido bastante. Les podemos ir dando un mejor curso a medida que vayan creciendo. Creciendo. Solo tenemos estas jardinerías ya listas. Esta que fue la primera creo que voy a volver a insertarla para poder lograr que entre más a la planta. Está muy afuera. Número uno se va a ver. Luego y número dos. De esta forma puedo asegurarme que tenga más cobertura a la planta. La planta va a la planta. ¿Qué es la Hortensia Hortensia? Así que cuando la compré estaba más pequeña, obviamente ha crecido y pues ya está bien pequeño. Igualmente como les decía anteriormente, son redondas, muy pequeñitas, no son buenas para esto. Así que como esta está más grande, vamos a ver cómo la alimentamos a través de la reja. Para que quede bien protegida o bien soportada, tenga un buen soporte. Voy a armarla primero afuera, porque esto tiene su clave para ponerse. Es dar la vuelta exacta, que quede hacia arriba. Suelen tratar de ponerla lo más centrado posible. Aquí, aquí y aquí hay una rama que está saliendo nueva, muy lejos de la planta original. Pero vamos a ver cómo le damos soporte. Antes de presionar demasiado, vamos a ir metiendo esto por aquí para que la planta no sufra y no se maltraten las ramas que ya están afuera. Ahora, esta, creo que también la voy a entrar por aquí. Estas van a crecer en esta dirección, van a entrar bien por aquí. Bien por esta. Esta está bien ahí. Vamos a ver aquí al lado. ¿Qué podemos hacer? Esta rama no creo que vaya, de hecho la voy a cortar de una vez, porque aquí ya no hay mucha vida. Antes de cortar, vamos a mirar que no haya ningunos nodos viniendo. Esta sección de acá, muy posiblemente, vaya a tener que poner algo ahí para ayudarla a entrar. Estas flores ya están gastadas. Como que estas y esta. Perfecto. Ya quedó esta. Ok, finalmente. Vamos a trabajar en esta. Está bastante grande. Y pasa lo mismo. Tiene un soporte muy pequeño. Que lo vamos a cortar para que no siga deformando la planta. Usualmente la estrangula y la deforma. Así que voy a tratar de cortarlo en pedazos para que no vaya a hacerle daño a la planta. Las varillas que trae son bien pequeñas y no ofrecen un buen soporte. Perfecto. Wow. Ya tiene bastantes ramas saliendo. Nunca puedo mis adreñas en el invierno. Siempre espero hasta la primavera para ver exactamente qué sobrevive y qué no sobrevive. Así que vamos a ver cómo nos queda esta vez. Como es más grande me toca tratar de empezar a introducir las ramas. A ver, vamos a ver cómo trabajó esta. La idea es entonces que todas estas ramas que están tan lejanas vamos a tratar de darles un poco de soporte. Y mantenerla lo más nivelada posible para que la planta tenga una forma natural. Ok, esta está lastimándose un poquito. Ok, está mejor. La idea ahora es tratar de manipular todas estas ramas en la medida en que vayan creciendo para que... Ay, con cuidado que no se vaya a partir. Exactamente. Y así vamos a tener un buen soporte en toda la planta. O lo mejor que se pueda. Está bien grande. A ver si logro pasar esta rama por aquí. Ok. Creo que es lo mejor que puedo hacer Por lo que la planta está bien grande Bien, espero que el video les haya sido informativo Todavía me faltan varias Por ponerles su soporte Voy a estar ordenándolas próximamente Espero que les haya dado alguna idea De cómo proteger sus jaidreñas y sus peonis Espero verlos en el próximo video Bye